Estar en ese escenario para transmitir todo lo que ha acontecido desde que Prodeco decidió entregar sus títulos y las afectaciones en general a una región minera por historia que ha impactado con esta determinación. El escenario en Ginebra podría llevar no solo el mensaje de la región, sino también el mensaje de trabajadores, trabajadores enfermos, trabajadores sin futuro, trabajadores sindicalizados que también lastimosamente en este país están marcados y no tienen oportunidades en otras empresas. Mirar de qué manera todo este impacto se logra minimizar a través de una transición que desafortunadamente llegó de manera abrupta, rompiendo todos los esquemas sin una preparación, sin una planificación, pero que debemos hacerlo ya, además para enviar un mensaje a las demás empresas multinacionales que todavía están en la región.